nuevamente a los amigos de los medios de comunicación de prensa, extinta radio, televisión y diferentes medios independientes de San Francisco gracias por acudir a esta rueda de prensa a una semana de la victoria de Gustavo Petro y Francia Marci, vicepresidenta ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva presidente! Bueno, muy, muy buenas tardes a todos de redes muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa me encuentro aquí, bueno, ya hicieron los saludos protocolarios pero particularmente venimos con el doctor Jaime Duzán, secretario general del Fondo Legislativo miembro del Comité Político Nacional de nuestra campaña presidencial con María Álvarez, representado de Calacámara, nuestro coordinador regional Carlos Ramón González y con los dos senadores de la República que Sandra Jaime debe estar teniendo también Lolita que acaba de hacer su entrada en este momento a la bienvenida senadora de la República y Guillermo García, senador del Partido Liberal un equipo realmente que tiene hoy a reforzar el trabajo que están haciendo todos nuestros equiperos del Banco Histórico y el presidente empleado de todos los partidos que hoy concluimos alrededor de la campaña de Gustavo Petro solamente un mensaje, quisiera tal vez escuchar algunas preguntas de ustedes con muchísimo gusto para atenderlas, pero obviamente el mensaje que traemos es que venimos a Santander a Santander, un departamento que todos amamos, queremos, visitamos por su turismo, por lo agradable que nos reciben todos, que piensa tierra santandereana en Santander, esa es la primera frase que siempre le dice a uno y eso hace que recuperemos todos nuestros ancestros porque de aquí es una u otra manera nacimos todos de Santander yo quisiera simplemente para los santandereanos y las santandereanas llamarlos a que haya una copiosa participación el próximo domingo estamos a seis días de las elecciones presidenciales y obviamente en estos seis días queremos exponer claramente que cada colombiano, cada santandereano y cada santandereana tiene dos opciones tenemos una opción porque estamos enfrentando un rival y sabemos que estamos aquí en Santander donde nació pero estamos enfrentando un rival que hemos expuesto ante los colombianos como un rival al que no le conocemos un programa serio y elaborado académica, intelectualmente, no sabemos exactamente qué es lo que está ofreciendo en el país también tenemos un rival que aquí lo conocen muy bien ha sido una persona que no presenta tampoco su equipo nacional nosotros por eso venimos con nuestros congresistas con los dirigentes de los partidos políticos que son rostros de carne y hueso con los cuales aspiramos a elegir a Gustavo Petro como presidente de la república tenemos un rival que ha ofendido a la comunidad católica a la comunidad cristiana ha ofendido a la Virgen María a las mujeres y la forma yo no soy capaz de utilizar buena parte del lenguaje con el que él se dirige a los colombianos tenemos un rival que lo hemos visto en vivo y en directo congraciarse, condefinirse como un atracador cuando atraca a una persona con un valor del precio que le cobra por un lote de terreno demasiado superior al valor comercial y que también se van a glorear permanentemente de tratar como vacas lecheras y dice que es muy divino tener personas humildes que deban plata a él y que le paguen durante décadas la hipoteca con la amenaza naturalmente de perder su vivienda que también despide a sus trabajadoras también lo hemos visto en Colombia despide a sus trabajadoras con un grado de humillación que no podemos callar tenemos en el rival que estamos enfrentando un salto al vacío y lo estamos enfrentando con un equipo nacional al que ha llegado no solamente quienes vienen de un ejercicio democrático supremamente destacable como lo hicieron todos los compañeros y los partidos del pacto histórico entre otras cosas eligieron a este par de senadoras que están a mi lado derecho y a mi lado izquierdo a Sandra y a Gloria y a María Ani con 6 millones de votos 6 millones de votos del pacto histórico y acabamos de pasar una elección de primera vuelta en la que logramos 8 millones y medio de votos es decir que nosotros arrancamos con un apoyo de los colombianos de 8 millones y medio de colombianos la cifra para ganar las elecciones es de cerca de 10 millones de votos y estamos muy cerca por eso ha dicho nuestro candidato Gustavo Petro que estamos a un millón y medio de votos es decir muy cerca de convertir los sueños que le hemos planteado a los colombianos convertirlos en realidad nos quedan 5 o 6 días para convocar a los colombianos y a eso venimos a convocar a los santandereanos y a las santandereanas a que apoyemos esta candidatura de Gustavo y de Francia Márquez hablo un minuto de Francia porque es una mujer negra del pacífico de Suárez Cauca que creció se formó frente a la adversidad fue víctima de todas las violencias posibles que puede ser una mujer en la sociedad colombiana de la exclusión del racismo de la falta de oportunidades y hoy es una madre de familia que genera orgullo de sus hijos y yo que tengo 3 hijas me siento muy orgulloso de que para mis 3 hijas Francia sea un referente de liderazgo y de superación que sea un referente para la mujer colombiana que se ha ganado a pulso el respeto y el reconocimiento de los colombianos va a ser una gran vicepresidenta de la república y va a representar con lujo detalles a la mujer a la vida colombiana en cabeza de ella nos queremos dirigir a todas las mujeres de Colombia porque me acabo de encontrar con unas mujeres de Giro y hablando unos minutos con ellas me decían que es difícil que es difícil en Santander pero es muy difícil en Colombia que la mujer acceda a la propiedad de la tierra que la mujer acceda al crédito popular que la mujer tenga la posibilidad de cultivar la tierra cuando es madre cabeza de familia no ha tenido propiedad ni fortuna y además esos hijos que tiene son infantes lo que queremos decirle a la mujer de Santander y a la mujer colombiana es que este gobierno el gobierno del cambio por la vida es el gobierno del cambio por la mujer y que la economía que vamos a promover como modelo económico va a tener como elemento central el apoyo a la mujer trabajadora a la mujer campesina a la mujer santandereana esta candidatura de Gustavo Petro que complementa esta de Francia Márquez es una candidatura de un hombre que se ha preparado 30 años para ser presidente de la república que no hemos visto que no hemos visto algunos de quienes estamos aquí lo han acompañado desde hace 30 años algunos de los que estamos aquí hemos sido opositores y lo hemos visto formarse paso a paso siendo concejal siendo congresista siendo alcalde mayor de Bogotá y aquellos que dicen que está en riesgo la institucionalidad con un hombre como Gustavo Petro lo único que le contestamos es que lleva 30 años defendiendo y respetando la institucionalidad se somete a los procesos democráticos acepta siempre las decisiones democráticas respeta la constitución política y su primer programa de gobierno es volver eficaz es decir cumplir la constitución colombiana si cumplimos la constitución colombiana hay derechos para los colombianos hay derecho a la salud hay derecho a la educación hay derecho a la vivienda digna hay posibilidad de tener seguridad en nuestras ciudades seguridad en nuestros municipios seguridad en nuestras familias es el primer punto del programa y dentro de ese programa el primer la primera aspiración que tenemos es lograr cumplir los acuerdos de paz y lograr efectivamente pacificar el territorio con una propuesta de paz integral por eso con Gustavo Petro no tenemos improvisación tenemos un programa construido durante muchos años y un objetivo de construir una sociedad mejor hoy queremos invitar a los santandereanos y a las santandereanas a que lo hagamos posible finalmente quiero anunciar que hemos radicado el día de hoy ante el Consejo de Estado un incidente urgente para que se declare la obligatoriedad inmediata a la organización electoral para adquirir la auditoría internacional del software de escrutinio queremos manifestarle hoy a los colombianos desde Bucaramanga que tenemos dudas de lo que ocurra en el conteo del proceso electoral del próximo domingo y que para ello hemos presentado acción judicial hoy ante el Consejo de Estado para que obligue de la orden directoria inmediata porque ya había dado la orden el Consejo de Estado y esa orden fue desacatada por él la organización electoral los recursos para la adquisición de la auditoría de cómo se van a contabilizar los votos los recursos están disponibles no hay ninguna razón para que no procedan a su contratación inmediata y tengamos una garantía adicional y queremos proponer desde aquí desde Bucaramanga al administrador nacional del Estado civil si no adquieren la auditoría del software ordenada que le pedimos al Consejo de Estado que le imparta la orden inmediata para que sin más dilación no hagan antes del viernes proponemos que en forma inmediata se contrate una auditoría forense que garantice que a partir del mismo domingo y el lunes que estamos en plenos escrutinios haya una intervención especializada que acompañe vigile el proceso de conteo de los votos como tercera medida queremos anunciar que vamos a lograr de aquí al viernes tener un testigo por cada mesa de votación vamos a lograr cien mil testigos en la mesa de tal manera que lo que estamos haciendo es comunicando de la organización electoral a las autoridades que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que un fraude electoral determine la presidencia de la república vuelvo y lo reitero a seis días de las elecciones estamos completamente preparados con nuestros testigos electorales para detectar el más mínimo fraude que haya tenemos los ojos de la comunidad internacional puesto sobre el conteo del próximo domingo reclamamos hoy judicialmente ante el consejo de estado que declare el desacato y ordene a las autoridades la adquisición de la auditoría internacional del escrutinio y por último estamos reclamando que si en las próximas cuarenta y ocho horas no se procede a esta contratación se proceda inmediatamente a la contratación de la auditoría forense que nos dé garantías de que estamos plenamente convencidos que el resultado final y con eso termino que el resultado final es lo único que queremos es que sea lo que el pueblo decida en las urnas respetaremos el resultado electoral tramitaremos las quejas ante las autoridades pero asumimos ante el país la responsabilidad de ser guardianes de la democracia para que el resultado final sea y solo sea lo que el pueblo colombiano en las urnas determine aceptaremos esa decisión pero ella tiene que ser naturalmente ajustada a la constitución a la ley y a los principios de transparencia y ética que deben orientar el conteo del próximo momento muchas gracias vamos a empezar con el director de Radio Melodía Alfonso Chaparra cuando uno viene a esas todas empresas generalmente no quieren sacar un titular que Petro dijo que no dijo que lo acusaron que lo escogieron que fue al maestro que no quiere sacar el titular porque además de Bolotar saquen la noticia yo le voy a hacer esta pregunta mire ¿qué le van a ofrecer y ojalá usted graba esa respuesta nosotros la vamos a y se la presenten a Gustavo Petro ¿qué le van a ofrecer usted a Santander? la gente está amada de que erró en la plata no hay que hacer investigaciones vayan a San Gil y van a la carretera vayan a su corredor y van a la carretera vayan y aquí a Barranca Bermeja es una carretera que le han inventado miles de millones de dólares y a los seis días se caen se dañan los hospitales Santelero mire Carlos Ramón González que es el presidente de un gran partido él conoce ese territorio del sur de Santander totalmente abandonado y eso es todo lo que pierde imagínese que la carretera Bucaramanga Málaga la han pavimentado diez veces pero en la teoría en el presupuesto desde el gobierno de Isabel para trabajar entonces ¿a qué se comprometen ustedes? además tienen una ventaja y es que hacía tiempo Santander no tenía una fuerza parlamentaria y de poder político como la tiene ahora mire y ahí vemos al presidente de uno de los partidos más emblemáticos de Colombia que es el Alianza Verde está la doctora Gloria senadora está el dirigente conservador Vicente Villamizar visto las nuevas representantes de la cámara vean ¿qué más necesita el departamento de Santander? ¿a qué puntualmente se comprometen ustedes? si Petro es presidente de Págalo Santander y que se pueda cumplir esa es mi pregunta y gracias bueno buenas tardes Gustavo voy a iniciar para todos los medios Gustavo Petro ha sido muy claro en relación con las propuestas para el departamento de Santander y el oriente colombiano en primer lugar uno de los problemas que tenemos es el atraso en las vías es un departamento que no tiene doble calzada la tiene Cundinamarca la tiene Boyacá y vuelve y se conecta la doble calzada en el departamento del Cesar el problema de la vía Málaga de los Puro Málaga que es otro de los grandes problemas la tragedia que acabamos de ver con la conexión entre Barranca y Bucaramanga que hace parte de la enorme corrupción que ha reinado en este departamento no es porque no haya inversión hacia Santander es porque la inversión hacia Santander se la han robado ustedes saben y aquí los periodistas lo han denunciado muchas ocasiones todos los planes políticos de Santander que han estado con la corrupción están en la otra campaña la liga anticorrupción es manejada por Mario Camacho que el gobernador de Santander por el Pote Gómez por Bernabé Célix ha llegado en planta ver han llegado todos los clanes a rodear la otra campaña por eso el cuento de Dianaya que antes fue cuestionado por el por el por el alcalde Hernández o sea la liga anticorrupción manejada por los corruptos esa es la realidad que tenemos esta campaña no tiene clanes corruptos ni negocia con ningún clan ni a nivel nacional mucho menos en el departamento de Santander porque sabemos que parte de los problemas que hemos tenido en el departamento es porque se han desviado los fondos que son recursos del estado entonces ¿cuáles son nuestras propuestas? la necesidad de la de la conexión del área metropolitana con el resto del país porque acá hay serios problemas y hay una propuesta muy seria de Gustavo Petro en relación con que Santander sería epicentro de dos grandes proyectos el proyecto intermodal de transporte que uniría carreteras trenes y navegación fluvial por el río Magdalena que lo haría potentes a Santander en el área entre Sabana de Torres Puerto Huiches y Barranca Bermeja en el Magdalena medio y la otra gran propuesta que es Ecopetrol como líder de la transición energética del país y la investigación científica sobre nuevas tecnologías para avanzar en toda la apuesta seria que tiene Gustavo Petro alrededor de la transición energética en el EICP que está aquí en nuestra área metropolitana en Piedecuesta pero también hemos hablado de la productividad se ha hablado de la necesidad de que el área metropolitana que era potencia en la pequeña y mediana empresa vuelva a florecer ustedes saben que desde hace ya unos años las alcaldías afectaron de manera sensible la productividad y que todo se fue a pique bueno también el modelo neoliberal que es lo que quiere reconvertir este que es lo que queremos cambiar en el proyecto del cambio que afectó el calzado que afectó la pequeña empresa que afectó también las convenciones de nuestro departamento entonces meterle toda la fuerza a la productividad a la creación de mediana y pequeña empresa al emprendimiento al crédito a través del banco público que es una de las propuestas serias que tiene Gustavo Petro la defensa del páramo de Santa Urbana y de los páramos de Santander como el del almorzadero porque el agua es el que nos va a dar hacer potencia de la vida el agua hoy es el recurso más importante de nuestro de nuestro país y del mundo y eso es lo que tenemos también además que proteger y ustedes vieron a nuestro candidato muy muy además muy feliz conectado en Suaita con los trapiches paneleros conectado con todo lo que es la prosperidad de Vélez y el bocadillo veleño conectado realmente con la productividad que es lo que necesita el campesino y la gente que no ha tenido oportunidades el pacto con el campo hará florecer a Santander esa es la propuesta que tenemos nosotras como Santanderianas y nosotros los Santanderianos a través del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para Santander y vuelvo e insisto esta sea la oportunidad para decir que ese es el rumor que viene corriendo que esta campaña ha hecho acuerdos con el clan Aguilar es falso esta campaña no tiene ni acercamientos ni acuerdos con el clan Aguilar vamos ahora con César González de Caracol Radio buenas tardes para la mesa y para todos los asistentes a esta nueva estrella doctor Prada cree que podría ocurrir lo que sucedió en el año de 1930 que el vio nacimiento a 2019 en estas emisiones segunda pregunta los jóvenes son fundamentales para escoger el nuevo presidente de Colombia se dice que hay mando de 18 millones de jóvenes aptos para votar pero ellos casi nunca votan alguna estrategia para auxiliar a los jóvenes que madruguen a votar porque lo que madrugan es que la persona de la tercera era la tercera era la tercera silencio por favor la primera pregunta asumo está muy bien en la medida que amerita una respuesta supremamente clara aquí no estamos pensando en ningún tipo de rebeldía violenta ni agresión frente a los resultados electorales, he dicho permanentemente y en tono claro que vamos a aceptar los resultados que el pueblo colombiano adopte en las urnas el próximo domingo de acuerdo vamos a aceptar los resultados pero que claramente estamos en alerta máxima frente a que ese resultado sea total y absolutamente transparente en la medida en que detectemos el más mínimo con acto de fraude actuaremos ante las autoridades constituidas constitucional y legalmente y ante las autoridades de carácter internacional para denunciar cualquier tipo de atropello en el proceso electoral segundo no hacemos ningún llamado a ningún acto violento en Colombia al contrario convocamos a todo el pueblo colombiano que se movilice en la defensa de la democracia pacíficamente la movilización más importante es la que hagamos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde a las urnas movilización masiva masiva completamente resultado de ello jamás será la convocatoria a actos violentos o a la constitución de guerrillas o algo siquiera parecido que quede eso absolutamente claro hace unos días Gustavo Petro dijo en RCN televisión en una entrevista dijo pues a mi me gustaría volver a mis tiempos de juventud e inmediatamente montaron la guerra sucia como nos la han montado permanentemente diciendo que lo que pretendía era volver al M19 y por eso decía que la pregunta sé que está bien intencionada pero me permito aclarar cuando Gustavo Petro dijo eso después desde Onda Tohima digo a esto me refería cuando era joven pescaba en el río caminaba por trochas tenía que pasar demasiadas dificultades caminaba días enteros para llegar a la Sierra Nevada lo vimos en el documental hasta que se le rompían los zapatos y seguía descalzo a eso se refería a volver a dialogar con la gente como lo ha hecho lo ha hecho con una madre comunitaria en el Chocó con un pescador en Onda lo ha hecho anoche con una persona en Yopal Casanare revisando cómo pasa el cultivo y cómo pasa el ordeño en la mañana y se han conectado a los colombianos de manera humilde de manera sincera y desde allí han construido los mensajes que era exactamente volver a lo suyo volver al pueblo colombiano al que va a representar finalmente a los jóvenes no hay una sola encuesta que no diga que el 70% de los jóvenes quieren que Petro sea su presidente y ese 70% de los jóvenes si ellos votan aquí me dirijo los jóvenes que están si los jóvenes colombianos votan definen el futuro de Colombia por eso el llamado que hacemos hoy desde Bucaramanga a los jóvenes es a que se movilicen por su futuro por su dignidad y pueden definir quién quiere que los gobierne si una persona que no conoce el país ni le conocemos ni su equipo ni su programa o una persona que ha entregado la vida entera por reivindicar precisamente los derechos de la gente más humilde en Colombia ese es Gustavo Petro y Francia Márquez ustedes tienen la palabra jóvenes de Colombia y estoy seguro que se van a levantar esta vez muy temprano y nos van a acompañar con su voto el voto que define el futuro de Colombia buenas tardes a la mesa principal doctor Prada ustedes están hablando que van a radicar ante el consejo de Estado un licenciado de la escuela 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 con el SORVA para vigilar lo que es el conteo y precorteo ¿qué temor tiene? ¿qué temor tiene ustedes en la campaña de esa solución de la escuela es que nuestro periodista de Caracol dijo que quería una noticia de primera parte Rodolfo será senador de la República no tiene la oportunidad de votar el plan de desarrollo si quiere el plan de desarrollo de Santander tiene que votar el plan de desarrollo tiene que votar los actos legislativos ilegales si quiere el crecimiento de su departamento no tiene la menor duda pero nosotros no vamos a decretar ninguna comisión interior y entonces no hay ningún problema Rodolfo se va a quedar con el decreto que le puede servir para que prenda la chimenea en la pinta cuando haga bueno choque que le gusta hacerse en ese cuándo ojalá nos invita lo segundo cuando planteamos una solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Consejo Nacional Electoral lo hacemos para darle garantías a Rodolfo porque Rodolfo no ha dicho nada lo que él fue firmó en la Registraduría nosotros lo firmamos y lo que nosotros queremos es que existan unas elecciones transparentes a nosotros nos van a decir si ganamos que hubo fraude vamos a demostrar por supuesto que hubo fraude porque nosotros vamos a ganar por más de un millón de votos el próximo gobierno de la República entonces sí vamos a hacer una una subversión ese día pero bacana porque a las seis de la tarde nos vamos a reunir en todos los partes de Colombia con el tricolor nacional y con la bandera blanca para decir que Petro se va a posicionar antes del presidente de Colombia con la señoría preparando el plan de desarrollo los ministros que se van a nombrar del gobierno los directores de institutos y se va a consultar a la gente y nos preguntan qué vamos a hacer por Santander Gustavo lo dijo en estos días que visitó Santander Santander para nosotros es una prioridad porque es una zona muy particular que tiene que ver con el desarrollo económico social político de paz y cultural de este departamento aquí las vías todas han sido contrataciones de bandidos con muy pocas excepciones nosotros queremos democratizar la contratación de Colombia hay que pensar en la puntaleación comunal para las vías terciarias hay que pensar que cuando se arreglen colegios escuelas universidades no sólo que lleguen los arquitectos los ingenieros que traen por allá de Miami o los que hacen reuniones clandestinas y después llegan no esto va a ser la transparencia sin lugar a dudas y que se van a notar en el plan de desarrollo y los jóvenes los jóvenes tienen el cambio y no el cambio de de uno más viejo por uno más joven pues yo creo que el señor de San Fonsecal y el próximo de la orden de la república creo que alcanza a ser abuelo de Iván yo creo yo creo que alcanzaría yo creo que si podría tenerlo y no creo que usted quiera tener ese papá ser hermano podría pasar eso entonces yo sí creo que hay una noticia hay que decir que va a proponer usted como senador de la república para el departamento de Norte de Santander y Norte de Santander donde él dice que gana que va a llevar como iniciativa que comisión le gustaría el congreso hay que contarle al senador Hernández que hay siete comisiones constitucionales cuáles le gustaría estar si le gustaría estar en la comisión de paz por ejemplo si le gustaría estar en la comisión de ornamiento territorial hay varias cosas ¿no es cierto? y si se va a vivir al apartamentito de siete mil millones senador el señor Roy Barreras ha sido uno primero fue uno de los negociadores del acuerdo de paz tal vez el mayor defensor que ha tenido en estos cuatro años en que el gobierno se propuso hacer trizas en los acuerdos de paz ha sido tal vez el mayor defensor que ha tenido en el senado el acuerdo de paz su contribución a esta campaña ha sido una contribución para garantizar efectivamente como él lo ha señalado muchas veces que se mantenga la prioridad en el estado colombiano y obviamente en quien llegue a ser presidente de la república el cumplimiento de los acuerdos como una prioridad es también que hemos valorado mucho su presencia y hoy el senador electo en el pacto histórico y asumirá seguramente ese mismo rol dentro del dentro del nuevo gobierno y el nuevo congreso ha tomado la decisión de retirarse temporalmente de aquí al domingo de la campaña pues que ya termina precisamente porque ha sido objeto central de los ataques de la revista semana y la forma como cada frase que ha pronunciado sin tener el contexto ha sido utilizada políticamente para afectar la campaña ese ha sido el propósito lo que le puedo decir es que las encuestas y la última porque creo que es la única que conocemos la última encuesta de Jan Haas publicada precisamente por una cadena que no necesariamente se afecta a la campaña la encuesta de Jan Haas marcó un último resultado con el que comenzamos el día de hoy la semana y es de 45 puntos a favor de Petro y 35 puntos a favor de nuestro ciudadano que la reacción que han tenido a través de la filtración de la que hemos sido víctimas que no tiene comparación tal vez en el mundo una filtración pero estoy seguro que esas filtraciones y la forma como las han utilizado ha sido básicamente por el inmenso temor que arrojó los últimos sondeos de opinión que todos mostraron al alza la candidatura creciendo en apoyo popular en todo Colombia la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez y naturalmente creciendo aquí en Santander eso es lo que creemos que está por detrás de todo este andamiaje publicitario mediático en el que claramente editorialmente un medio de comunicación se alindera para hacerle daño a la campaña pero las impuestas muestran que el daño no es posible hacerlo que está yo he dicho que hay hemos visto Jaime una ola amarilla en su momento cuando el pueblo eligió la alcaldía de Bogotá entre otras hemos visto una ola verde que está aquí ellos tienen las camisetas la ola verde que fue también un fenómeno con Antanas Boncos esa ola amarilla y esa ola amarilla y esa ola verde están hoy en la ola multicolor que es imparable en la ola de la población ahora vamos con Gonzalo Santoyo del Sistema Comunicador suavemente buenas tardes tu pregunta la tercera sin duda la colombia es un plájero nacional internacional para ver es un secreto pero la pobreza en Colombia que ya pasa en los 27 millones de pobres en el banco de la constitución de las instituciones que más fechas en el país pues es algo ya que supera también la imaginación de cualquiera de esos 27 millones más de 7 millones en la bicicleta ponía la propuesta de ustedes para para propagar si no mitigar acabar con tantísima pobreza y por otro lado qué opinión le merecen a ustedes los medios regionales en Colombia que sentimos que para las campañas realmente valemos lo que vale un evento normalmente para hacer bastante mundo y luego pues olvidate que esos medios regionales y locales existimos solamente en cuenta los que ya conocemos que por pero que por pandemia a Dios gracias muchas gracias el 7 de agosto a las 3 de la tarde si el pueblo colombiano así lo determina se estará posicionando como presidente Gustavo Petro y su primer acto de gobierno será declarado la guerra precisamente al hambre y a la pobreza va a ser su primer acto de gobierno y ha dicho hasta la saciedad como buena parte de la responsabilidad de que hoy haya millones de colombianos que no se acuestan o que se acuestan más bien sin sin haber comido vamos a declararlo como un objetivo y es la erradicación de esa situación de indignidad del pueblo colombiano por eso las primeras medidas van a ser precisamente lograr recuperar el repoblamiento del campo colombiano con los campesinos y las campesinas para que volvamos a producir nuestro alimento hoy estamos importando por ejemplo maíz cuando prácticamente nos lo inventamos nosotros y éramos un gran productor hoy importamos al año 6 millones de toneladas de maíz que podíamos estar produciendo en Colombia con esos 6 millones de toneladas de maíz producidas por Colombia podríamos estar alimentando a 1 millón 200 mil colombianos automáticamente y esto claro ante una irresponsabilidad enorme de política arancelaria equivocada que lo único que nos lleva es a tener que importar lo que podríamos producir va a ser cambiado completamente en los parámetros económicos de las primeras decisiones del gobierno de Gustavo Petro vamos a pedirle además a los grandes dueños de la tierra que tributen lo que deben tributar porque hoy ante la ausencia e implementación del catástrofe y su modernización y especialmente de lo que acordamos en La Habana como catástrofe multipropósito para implementar en el territorio colombiano que permitiera identificar el valor real de la tierra lo que le pedimos a los propietarios es cultivenla para que paguen impuestos de lo contrario permitan que la gente tenga la posibilidad de acceder a la tierra y vamos a tener una política de apoyo gigantesca para que sean precisamente las mujeres madres cabezas de familia con infantes las primeras que tengan la posibilidad de acceder a la escrituración de la tierra pero vamos a bajar del segundo piso al primer piso el fondo nacional del ahorro para convertirlo en un gran banco de primer piso que significa eso en términos sencillos que cualquier colombiano pueda ir a la ventanilla y acceder a crédito popular auspiciado por el estado yo le pregunto a cualquiera de ustedes que están en esta rueda de prensa a quien le prestan el dinero fácilmente sin tener que hacer todo tipo de papeleos pero además presentar bienes para hipotecarlos como precisamente señalaba nuestro rival diciendo que que delicia la hipoteca que le pagan las vacas lecheras que son la gente humilde queremos cambiar ese concepto de nuestro rival cambiarlo por un concepto de crédito popular que respete la dignidad de nuestra gente aparte de ello sabemos que no hay posibilidad de que un campesino y una campesina tengan acceso a la tierra tengan la posibilidad de crédito popular y exploten adecuadamente si no tienen la transferencia de conocimiento necesario por eso el fortalecimiento de la educación va a ser tono mayor de 4 millones de 4 billones de pesos de presupuesto lo vamos a pasar a 14 millones no me estoy equivocando de 4 millones a 14 millones para garantizar un proceso de formación creciente con apoyo público para que crezcan nuestras universidades se construyen nuevos centros universitarios públicos el SENA crezca y crezca también en la posibilidad de transferir conocimiento para que ese campesino y esa campesina con crédito con tierra con crédito popular con transferencia de conocimiento ahora se asocie para que tenga la posibilidad de ser partícipe de la industrialización del producto final una cosa es producir maíz o en Santander una cosa es producir caña pero si la caña al final la transforma usted en un producto refinado lo que vale no es la caña sino lo que vale es el producto que comercializan el supermercado de ese producto queremos que el campesino se beneficie como socio de la industrialización desarrollo un solo una sola de las vías que comienza el 7 de agosto a las 3 de la tarde en el que vamos a transformar totalmente la economía por una economía para la vida en que la mujer va a ser protagonista la tierra la tierra va a ser un instrumento de acceso popular y de crédito popular y de conocimiento para que superemos entre todos la pobreza lamentable que nos entregan sumido a la población colombiana y la otra respuesta por favor publicidad de los medios quisiera remarcar dos cosas que son muy importantes para Colombia y para romper con el hambre primero el programa del gobierno de Gustavo Pedro y Francia Márquez propone inmediatamente el apoyo a un millón y medio de mujeres cabezas de hogar que tienen niños y niñas con medio salario mínimo y la pensión para todos los colombianos campesinos y urbanos que han llegado a su edad de pensión y no tienen y no tienen ingresos algunos ochenta mil pesos también con un apoyo de medio salario mínimo y para Santander la reactivación de Ferticol Ferticol ha sido quebrada y por eso ahora estamos importando los insumos agrícolas y los fertilizantes de Ucrania cuatro veces más costosos de lo que se produce Ferticol es una empresa santandereana y la vamos a activar porque de ahí va a salir los insumos que me decían salir los medios de comunicación revisar la política pública de la Bogotá humana nosotros gobernamos Bogotá los indicadores en Bogotá todos los niveles fueron los más altos y los medios alternativos los medios independientes de comunicación contaron con la prioridad del apoyo de la alcaldía mayor de Bogotá y esta es una política pública que se va a extender a nivel nacional prioridad medios independientes y medios alternativos como se hizo en la Bogotá humana yo voy a aprovechar voy a aprovechar para para fijar una posición delicada delicada sobre el tema nosotros hemos recibido todo tipo de ataques en todo sentido pero lo único que no pueden decir de nuestro candidato es que tengan ningún tipo de antecedente de corrupción y miren ustedes la diferencia que hay precisamente con este tema de vitalógica aquí en en Bucaramanga y es que nos enteramos recién ahora nos enteramos recién ahora que nuestro rival Rodolfo Hernández está imputado por la fiscalía ante la justicia penal y en columna de ayer de Johnny Ackerman nos enteramos yo la verdad no lo sabía que está además imputado por otro delito que es un delito además reciente moderno que es producto de los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito Colombia para la defensa de los derechos de los trabajadores por vulneración y acoso de los derechos de los trabajadores fue denunciado penalmente este delito es ni más ni menos que incorporado a la legislación colombiana producto de los acuerdos de ingreso a la OCD por parte de Colombia que nos exigió estándares de respeto por parte de los por parte del Estado colombiano frente a los derechos laborales pues aquí nos enteramos ayer producto de esa columna que no hay una imputación hay dos imputaciones y esto tiene algo una consecuencia supremamente delicada y es que un una persona que esté haciendo campaña a un cargo de elección popular a un cargo de elección popular una persona que esté haciendo campaña a cargo de elección popular tiene la prohibición legal de recibir aportes de personas con imputaciones penales y lo que hemos sabido nosotros por un medio diferente a su propia versión ante los medios de comunicación es que su campaña es financiada con su propia riqueza con sus recursos personales lo que le estaría haciendo incurrir en el tercer delito que conoceríamos en esta campaña presidencial es financiación prohibida es financiación prohibida porque no puede haber dinero de personas imputadas judicialmente en una campaña electoral de tal manera que aquí quiero contrastar porque nuestro candidato Gustavo Petro no tiene un discurso retórico retórico de anticorrupción Gustavo Petro ha entregado su vida a la lucha contra la corrupción y lo digo literalmente fue quien denunció en el congreso de la república el carrusel de la contratación que llevó a la administración sus familiares a la cárcel del alcalde mayor de Bogotá y segundo fue el hombre que lo vimos todos los colombianos desde el senado de la república haciendo el debate de la vinculación entre el narcotráfico la parapolítica o los paramilitares y los políticos en lo que se conoció como el escándalo de corrupción históricamente más grande los dos escándalos han sido denunciados investigados y denunciados por Gustavo Petro desde esa época Gustavo Petro es uno de los dos o tres hombres más exportados de Colombia y a un hombre que cuando hace campaña presidencial como ahora le contratan bandas de sicarios para matarlo ¿ustedes por qué creen que está tan amenazado Gustavo Petro? ¿por qué creen? básicamente porque saben las mafias en Colombia todas las mafias en Colombia de todos los talantes de que va a llegar un presidente de Colombia que no tiene ninguna tolerancia con la corrupción y la vamos a enfrentar con toda la energía que el Estado colombiano eso es lo que representa su parte de esta campaña vamos a hablar con Daniel Cano de Canal TRO y Jorge Torres de Canal TV Buenas tardes a la mesa principal mi pregunta es el tema de la inmigración y seguridad que vive el oriente colombiano en los últimos días han reportado nuevos casos de incidentes como personal extranjero que viene al oriente colombiano a delinquir qué políticas públicas desde la presidencia ya va a tener temas de seguridad de la población migrante es que le decía le decía a Guillermo si quería responder porque es que Guillermo viene de la otra frontera de la frontera del sur Gustavo Petro ha sido supremamente claro en decir que también una de sus primeras medidas de las primeras horas es que debemos automáticamente abrir las relaciones con Venezuela tenemos 2.500 kilómetros de frontera con millones de colombianos y venezolanos del uno y otro lado somos parientes estamos estamos mezclados con nuestra propia sangre y nuestra propia historia y lo único que no vamos a hacer es una política de migración de violencia y rechazo a un pueblo venezolano que cuando tuvimos las dificultades los colombianos nos recibieron con las manos abiertas tenemos una historia común lo que no puede pasar es que no haya ni siquiera relaciones consulares y todo en la frontera se haya construido en los últimos años sobre la base de la inegalidad y la pelea política entre el presidente de Venezuela y el presidente de Colombia somos absolutamente respetuosos de la libre autodeterminación de los pueblos pero reclamamos que haya profundización de la democracia en Venezuela y que se abran todos los canales democráticos para que el pueblo venezolano escoja democráticamente su futuro lo que no vamos a hacer indiferentes es con los millones de colombianos y venezolanos en la frontera que hoy se están debatiendo en medio del hambre en medio de la violencia mutua que van terminado en cada semáforo y en cada esquina de Colombia buscando la manera de sobrevivir en las condiciones de mayor indignidad si algo le hemos reconocido a este gobierno que bastante poco hay que reconocerle es que ha adelantado una política migratoria de decencia para incorporar a los venezolanos a todos los beneficios en materia de salud de educación que Colombia le ofrece a las personas más humiles desde esa perspectiva vamos a avanzar en un trabajo social gigantesco para evitar que la indignidad se tome al pueblo venezolano en Colombia y quisiéramos como lo dice Francia Márquez es que la dignidad sea costumbre tenemos que trabajar hasta que la dignidad sea costumbre para el pueblo colombiano no que la veamos como una excepción para una u otra población no aceptamos nosotros la discriminación para nada no aceptamos la discriminación frente a ningún ser humano y mucho menos por razones de su nacionalidad pero tenemos que ofrecerles alternativas claras alternativas claras a esta relación que está tan deteriorada y que los únicos que sufrimos finalmente son los pueblos de ambas naciones tenemos que recuperar las relaciones consulares las relaciones diplomáticas tener una política de frontera en todo sentido incluso comercialmente que permita oferta de empleo de formación para todos quienes han llegado al territorio en condiciones de huida a la situación de pobreza que vive Venezuela gracias Jorge Torres de Canal TV Club bueno mi intervención suena más a réplica para Jaime y para los perdónenme pero los santandarianos o los periodistas santandarianos no hemos tenido la oportunidad de que el señor los conteste o los cite a una rueda de prensa el señor no ha sido capaz en su pueblo de tanto que le van a dar toda la votación necesaria no ha sido capaz de convocar a la rueda de prensa de los santandarianos mi senadora primero esta es una invitación también a los medios de retar al señor Rodolfo Hernández que salga a los medios ustedes saben los reto a que él pueda salir y debatir los temas que le interesan al pueblo colombiano el señor Rodolfo ustedes saben que salió del país sencillamente por una táctica para que él no respondiera y no saliera en los medios porque ahí si hago mención al meme que dice que si él mismo se escuchara ni él mismo votaría por él pero aquí yo quiero también destacar primero las insólitas y vergonzantes propuestas que el señor Rodolfo está haciendo porque si está haciendo unas propuestas pero que no corresponden realmente a la dignidad del pueblo colombiano proponer por ejemplo viajes al mar eso es una cosa focosa e irrespetuosa con el pueblo colombiano eso no es una propuesta que debe hacer una persona que está aspirando al cargo más importante de este país proponer también que se va a dar gratis la marihuana la droga cuando hoy muchas madres de familia estoy llamado a todas las madres de familia que sufren este flagero como educadora puedo decir que en las instituciones educativas atendíamos casos de jóvenes que estaban inmersos en la drogadicción y que esto es un flagelo muy terrible para que salga de manera focosa e irrespetuosa a decir que se les va a entregar gratis la marihuana la droga a los jóvenes esto no se podía aceptar y este es un llamado a todas las madres de familia que tenemos que defender a nuestros hijos la incendiar cuando Gustavo Petro lo que ha hecho y hizo en Bogotá fue salvar a muchos jóvenes de este flagelo de la drogadicción el señor también propone que acabará con todo el tema de familias en acción que va a fusionar alguno de los ministerios todas estas locuras que él propone que no corresponden realmente a un discurso serio el último tiktok que hizo el señor donde está acompañado con dos damas que sigue de todas maneras lesionando la integridad de las mujeres y respetando a las mujeres tratando a las mujeres de prostitutas y todo el tiempo diciendo que las mujeres somos unas prostitutas de Santander este es el momento de que las mujeres en Santander levantemos nuestra voz de protesta ante semejante realmente insulto de las mujeres pero también a la comunidad católica yo soy católica y vemos ahí él pierde en este momento más de un millón de votos de toda la comunidad católica porque para nosotros la Virgen es la Madre de Dios y es la Madre Sagrada y no permitimos el respeto a la Madre de Dios soy Mariana y me parece un irrespeto y todos los irrespetos que ha dado porque realmente eso no obedece realmente a un candidato de la presidencia como estamos en este momento entonces hay que mirar todas estas locuras todas estas propuestas que no corresponden que son focosas que son irrespetuosas y que realmente no es lo que espera el pueblo el pueblo colombiano ahora bien el criterio no es que sea santandereano acá en su momento estuvo Serpa y no ganó las elecciones siendo santandereano y esperamos que esta vez en este momento en esta segunda vuelta Santander dé un vuelco total y que realmente los votos sean para la propuesta del cambio que es la propuesta de Gustavo Pérez y Franza Martí y no para esta propuesta machista misógina grosera irrespetuosa y donde realmente pone a pensar el pueblo colombiano que un desquiciado realmente no puede hoy manejar el país que una persona que no está en sus cabales no puede manejar el país que una persona que no conoce territorio colombiano no puede manejar el país la única persona y que ser santandereano no es el criterio el criterio es que sea decente preparado respetuoso que tenga una trayectoria política que tenga una hoja de vida trascrente como la tiene Gustavo Pérez y esto indica que Gustavo Pérez lo va a ganar y vamos a ganar ahorita en la segunda vuelta realmente con una diferencia grande porque la gente se ha dado cuenta de este señor con estos tiktoks que hacen que además también son grotescos que una persona no está en capacidad como Rodolfo Hernández no está en capacidad de gobernar este país muchas gracias testigos de lo que ocurre con esos grandes contratos del país como se desvían los recursos del estado de los niños y niñas para el rojo impresionante y para eso pues se van a tomar medidas entre otras la productividad del campo al campesino hay que articularlo directamente a la producción alimentaria y que llegue a la seguridad alimentaria y entre ellas al PAE para que sea el estado a través del campesino también el que pueda cumplir y no los grandes mega contratos que sirven solo para enriquecer a grandes emporios de corrupción que han afectado notablemente la alimentación de nuestros niños y niñas entonces hay medidas directas para enfrentar el tema del PAE y esperamos que con toda la comunidad escolar se pueda avanzar en eso y con los campesinos en los territorios reales